¡Por ti me pongo de pie! Se jugarán el todo por el todo para intentar cumplir su deseo y levantar esta copa, pero solamente una familia lo conseguirá, Dana. Semanas de trabajo, más de 280 canciones interpretadas, muchísimos ensayos y como recompensa, esta copa es la gloria. Así es, mucha suerte. Pues mucha suerte, gracias. Ahora nos vemos. Mucha suerte para las tres familias. Y yo les quiero preguntar, ¿ustedes saben cómo escuchan? Porque déjenme decirles que por lo menos un miembro de cada familia tiene problemas auditivos. Para eso está Alejandro, para que nos ayude a solucionar los problemas de audición. Sí, Dana, estoy muy contento de estar aquí la última noche y más contento de estar con ustedes para solucionar sus problemas auditivos, si es que lo tienen. En Audiotec queremos que usted se revise su audición. Si usted conoce a alguien, su abuelita, su abuelito, ustedes mismos o a todos ustedes a partir de los 45 años, la gente diabética, hipertensa, los invitamos en Audiotec a que se hagan la audiometría para que vean cómo está su nivel auditivo. El día de hoy va a ser gratis y les recuerdo que tenemos 32 clínicas. Tenemos clínicas en Veracruz, Puebla, Cuernavaca, Monterrey, Pachuca, Toluca, Chiapas, Querétaro, León, Guadalajara, Chihuahua y desde luego que en el DF y era metropolitana. Y lo que queremos es que ustedes escuchen bien, que oigan y que entiendan, porque lo más común en gente con problemas auditivos es que oyen, pero no entienden. Si ustedes son de estos o conocen a alguien, aprovechen y tengan 200 consultas gratis. Gratis la consulta y la audiometría sin compromiso. No es promoción con letras chiquitas, es verdaderamente gratis la consulta y la audiometría. Hasta un 40% de descuento en los aparatos auditivos. Créanmelo, es la mejor oportunidad que ustedes pueden tener para volver a escuchar. 200 personas, gratis la consulta y la audiometría. Hasta un 40% de descuento en todos los aparatos auditivos de tecnología alemana y americana. Ya no queremos que le estén gritando al abuelito. Ya no queremos que cada 6 meses le vayan subiendo una rayita más a la televisión porque van dejando de escuchar. Queremos solucionar su problema auditivo. 200 personas que marquen, gratis la consulta y la audiometría. Y hasta un 40% de descuento en los aparatos auditivos. Que ya no le repitan las cosas, que ya no le repitan las cosas. Escuchen a la primera y solucionen su problema auditivo. Ya escuchó usted bien, marque al teléfono 01800 726 2626 y agende su cita gratis. Sin compromiso, recupere su calidad de vida. Con Audiotech la vida se escucha. No se bañan que ya regresamos. Regresamos. Y definitivamente los grandes sueños comienzan con un deseo y se cumplen con una decisión. Uno de nuestros participantes está a punto de cumplirlo. Pero usted ya cumplió su sueño de tener casa propia. Haga de este sueño una realidad con tu casa express. Bienvenida. Tania, por favor platícanos cómo lo podemos lograr. Gracias, Ana. Así es, pues tener casa propia es mucho más fácil de lo que se imaginan. Y por menos de lo que hoy están pagando de renta, podrían tener ya la casa de sus sueños con tu casa express. Nosotros no vendemos casas. Te damos el dinero para que compres la casa que quieras y en el lugar que quieras. Hacemos planes a tu medida. Tenemos planes desde 300 mil pesos hasta lo que tú necesites. Además, tu casa express es una empresa mexicana, confiable, segura. Y no solo lo digo yo, 20 años de experiencia los respaldan. Y más de 30 mil familias que así, como usted, querían brindarle un patrimonio estable a su familia. Y ahora ya lo tienen. Bien, ¿y sabe qué? Los requisitos de ingresos son muy sencillos. Son muy sencillos, efectivamente, Dana. Lo único que necesitan es querer estrenar una casa, ya que nosotros no revisamos tu historial crediticio. No pedimos que nos compruebes cuánto ganas o a qué te dedicas. Tampoco tienes que pagar intereses. Solo tienes que decirnos cuánto dinero quieres, cuánto puedes pagar y cuánto quieres recibir este dinero. Que se acerquen a una de nuestras 15 sucursales, Dana. O nos visiten en nuestra página web o en nuestras redes sociales. O mucho más fácil, que marquen ahora mismo al 52-79-9999. Ahorita hay alguien especializado esperando tu llamada. Definitivamente tu casa express es para todos y para todo. Comprar, construir, ampliar, remodelar, casa, terreno local, comercial, para todo. Para todo, así es. Y además somos los únicos que te garantizamos por escrito el momento de la adjudicación. Y además a todas las personas, Dana, que hoy nos hagan esta llamada y hagan su cita, les daremos un paquete integral de seguro sin pagar un peso más. No deje pasar más tiempo. Es el mejor momento de adquirir un hogar. Marca ahora mismo al 52-79-9999. Y recuerde, tu casa express es la diferencia entre querer y poder estrenar casa propia. No se vayan que ya regresamos. Ingrid y Dana están recogiendo los sobres. También sabemos que es una decisión muy difícil para cada uno de los jueces y es el momento más difícil de la competencia. Porque nos va a decir en qué consta ese premio. ¡Felicitaciones! Así es, para la familia Barraza tenemos 850 mil pesos en especie, menos los impuestos correspondientes para que hagan realidad su deseo. Muchísimas felicidades del corazón. ¡Muchas felicidades! Un aplauso para ellos, por favor.